La Navidad llega al castillo Museo de Naciteteni, uno de los monumentos más destacados de la arquitectura barroca de Hungría. Cada año el castillo abre sus puertas a un selecto grupo de artistas contemporáneos que se encargan de decorar 26 árboles de Navidad, según los estilos artísticos de las distintas habitaciones del recinto. Natalia Yulay forma parte de los artistas elegidos. El rococó es mi periodo favorito. Riqueza, lujo, grandeza, moda. He decorado el árbol de Navidad con plumas rosas de marabú. Las plumas exóticas son caras y representan la grandeza. Casan perfectamente con los muebles rococó. La paloma blanca representa el Espíritu Santo, el amor y la felicidad en el arte religioso. La feminidad es un elemento importante del barroco francés para Sarah Gink, una joven artista que eligió la sala de este estilo para dar forma a su particular árbol de Navidad. El hedonismo extremo y la rica decoración del barroco tardío se pueden ver en este árbol. Las flores de hidrangea simbolizan la feminidad. Los líquenes rosa pálido de Islandia simbolizan el hedonismo. He decorado el árbol con frutos de árbol de clavo. Fue agotador colocar cada botón de clavo en los alambres. El clavo simboliza la Navidad. Sienta bien percibir los olores del clavo y el pino juntos. Para este otro árbol la decoración está hecha de papel, concretamente de portadas de viejas revistas femeninas. Están retorcidas y pintadas en plata. Las bolas de plata son estropajos. Los árboles de Navidad estarán presentes en el castillo de Najiteteni hasta el próximo 4 de enero.